Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP y Ripple en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo esta clase de contenido, lo que tenéis que hacer es intentar dejar un buen me gusta y vamos a intentar llegar a superar los me gustas de vídeos anteriores, que han sido un total de esto que vemos por aquí. Así que confío en todos vosotros para conseguir llegando a superar todo esto. En fin, vamos con la primera noticia y es que los volúmenes de XRP y Bitcoin aumentan en un 57% y un 93%, respectivamente, hasta alcanzar un total combinados de más de 26.900 millones de dólares en tan solo 24 horas. Como vemos, el aumento del volumen comercial es producto de los acontecimientos recientes en torno al ecosistema criptográfico más amplio y representa un resurgimiento del interés de los inversores en estos activos. Como veis, de los más de 26.000 millones combinados, XRP, pues bueno, básicamente ve el menor volumen comercial, totalizando 1.300 millones en las 24 horas. Esta cifra representa un aumento del 57% con respecto al valor registrado el día anterior. Según datos de CoinMarketCap, la última vez que XRP registró un volumen más de, bueno, de más de 1.000 millones, fue básicamente el día 24 de octubre. Así que realmente hemos pasado a estar en un punto muy interesante y vamos por el buen camino. Por otro lado, hablando de buenas noticias y demás, hemos estado viendo cómo XRP mantiene el camino para llegar otra vez a romper el máximo histórico anterior, que fue de 3.30 y en este caso para llegar a los 5.85. Mientras, como veis, esto lo ha estado diciendo un analista, que predice un aumento del 1.094% hasta llegar al objetivo final de Fibonacci. Como veis, el último análisis de Arc Defender es una actualización de un pronóstico anterior que hizo sobre XRP y que básicamente va citando la teoría de Elliot y como estamos viendo, pues va simplemente el gráfico, va cumpliendo con las expectativas. Como veis, el analista vio necesario revisar sus objetivos anteriores para XRP en medio de los recientes acontecimientos del mercado. En un análisis inicial, Dark Defender llamó la atención sobre una vela Doji impresa por XRP cuando cerró en septiembre. Señaló que esta vela era señal positiva, estableciendo objetivos para XRP en línea con sus niveles de Fibonacci. La última actualización del analista revela que XRP ha seguido estos niveles y Dark Defender señaló que el activo ha mantenido una dirección horizontal durante la semana pasada entre los niveles de Fibonacci, que eran los rangos de precio de 0.46 y 0.52. Y si nos vamos a ver la gráfica de estos días anteriores, realmente nos hemos estado moviendo dentro de todo esto y de aquí no hemos conseguido salir. Como resultado, XRP, como veis, ha mantenido la principal resistencia inicial y destacó el analista que básicamente indica que la tendencia alcista sigue intacta teniendo en cuenta todo lo que era el patrón de tres ondas, que esto lo estuvimos viendo en el vídeo de ayer. Y es que últimamente no paran de crearse nuevas gráficas y nuevas tendencias de cosas que ya han ido pasando en todo lo que lleva de historia la criptomoneda. Tenemos ondas que se están cumpliendo, tenemos niveles de Fibonacci también, tenemos formaciones de triángulo, tenemos absolutamente de todo. Así que todo indicaría a que en un futuro podríamos llegar a estar rompiendo todo esto, ya que la última vez que se vio todas estas partes o alguna que otra en concreto fue cuando llegamos a los máximos de 1.96 o 3.31 y atención que esto fue en 2018. Así que puede ser que estuviésemos preparados para volver básicamente a replicar todo esto y tirar hacia el alza en muy poco tiempo. Curiosamente nadie sabe exactamente cuándo va a llegar todo esto, pero sí que es verdad que estamos finalizando la tercera ola. Así que lo que nos queda por delante, solo el futuro lo dirá. Pero teniendo en cuenta de la forma en la cual se está moviendo la gráfica, teniendo en cuenta de cómo se está moviendo el criptomercado y viendo que muchos otros criptoproyectos han acabado cayendo, YXRP siguen manteniéndose y sabiendo que también Ripple sigue desarrollando todo lo suyo, todo su sistema bancario y siguen tirando hacia adelante, ojo para todo lo que se puede llegar a venir en un futuro. Así que esos 5 dólares no lo veo nada del otro mundo y probablemente podamos llegar a conseguirlo. El CTO de Ripple pregunta a la SEC sobre el estado de seguridad de Ethereum. Como veis, a modo de contexto, a principios de esta semana, Cointelegraph informó a la comunidad criptográfica que la SEC había aprobado la solicitud de BlackRock para un fondo cotizado en la bolsa del ETF del Bitcoin. La noticia provocó que los precios de los principales criptoactivos, pues básicamente, se disparasen rápidamente. Sin embargo, el repunte duró poco, ya que Cointelegraph actualizó a la comunidad que la noticia surgió como resultado de información errónea. Esta actualización provocó inmediatamente que los precios de las criptos volviesen a caer a los niveles de antes y que básicamente la gente saliese de todo ello. En reacción, David Suárez preguntó a la agencia reguladora si cree que los comerciantes de criptomonedas que venden Ethereum en intercambios digitales están vendiendo valores. El CTO de Ripple añadió que le gustaría obtener una respuesta de la SEC a la que se refirió como la mejor fuente. Básicamente, se está riendo de ellos. Así que nos tocará esperar para ver qué es lo que acaba siguiendo. Como veis, como era de esperar, el comentario de Swartz atrajo la atención de la comunidad criptográfica en general ya que los miembros acudieron a la sección de comentarios para reaccionar y estar riéndose de todo ello y sobre todo de Gary Hensler. BitPay ahora mismo ha anunciado que básicamente los pagos de XRP con XSOIA y Roblox han sido eliminados. Como veis, BitPay anunció la asociación en una publicación de ayer y según informó de CryptoBasic, la plataforma de pagos reveló que habían colaborado con XSOIA, una plataforma global de comercio de juegos para permitir a los clientes pagar con XRP. XSOIA, como estáis viendo, aparte de haber hablado de todo esto y demás, pues básicamente han ido surgiendo diferentes dudas ya que esto al final ha sido rechazado o al menos por el momento. Así que nos tocará ir viendo exactamente qué es lo que llega a ocurrir y a ver de qué forma sigue continuando todo esto. BlackRock y JP Morgan se preparan para iniciar una importante ball run dentro de XRP según Forbes. Como vemos, específicamente Forbes afirmó que los gigantes financieros globales de BlackRock y los bancos de JP Morgan encabezarían un repunte alcista de XRP según Van Brooks. Los dos gigantes financieros están preparando silenciosamente el terreno para un próximo aumento en el mercado de las criptomonedas, donde ya estuvimos viendo que les gustaría llegar a invertir más de 8.000 millones y parte de todo este dinero podría acabar destinándose dentro de lo que viene siendo XRP. Así que estaremos atentos a largo plazo para ver qué llega a ocurrir, pero ojo porque podríamos tener delante un gran impulso alcista y sobre todo si estas dos entidades y estos dos grandes inversores acaban fijándose en todo lo que viene siendo XRP. En fin, chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.